¡Vamos a atrapar! ¡Que no se escape! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Definitivamente se van al agua Oye Genial Venga, vamos Zully, ayúdame, tenemos que pasar por aquí Esa es la cisterna central Ahí es donde van a estar ¿Estás listo? Sí, claro Es el puente que han cruzado Puede que fueran por ahí Cuidado Cógelo con cuidado Me estás tomando el pelo No hay que llevarse eso ¿Alguna idea? Bueno, no superan el número Vamos a dividirnos Intenta rodearlos Sí Habrá más posibilidades Maldita sea, ¿dónde está? No Soy Soy ¡zeichas! ¡No! 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 ¡Marlo, tenemos que irnos! ¡Corre! ¡Venga, Sully! ¡Sully, venga! Dime que no has tragado nada de agua. No, creo que no. Así como vamos a tener cosas bonitas Venga, hay que moverse Esto se está viniendo abajo ¡Que no se acerquen a Marlow! ¡Todos muera! ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? Alguien dice que es igual ¡Pues a mí no! ¡Ah, Dios mío! ¡La ciudad se derrumba! ¡Tenemos que salir de aquí! Tenemos que encontrar una salida ¡Y ya! ¡Atréguen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡En marcha! ¡Sully, por aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, ayúdame! ¡La leche! ¡No hay más! ¡Abajo! ¡No hay más! ¡Guau! . ¡Por aquí, Sully! ¡Por aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos.